Con un resultado histórico de 231.219 votos, Elvia Milena San Juan ganó la gobernación del César. Hoy, cuando el departamento ha respondido a esa solicitud, yo le pedí a los caballeros el permiso para gobernar y le dije a las mujeres que se sentirían orgullosas de esta gobernadora. Es lo que deseo para el próximo tiempo. En la medida en la que Dios nos siga respaldando, nos siga ayudando, esté con nosotros, definitivamente sigue ganando el departamento del César. Gracias a todos por estar aquí. Espero ustedes, los medios de comunicación, puedan ser unos grandes aliados en los próximos cuatro años. Que tengan además la interesa de decirnos, Elvia Milena, ven, por aquí no es. Creo que de esta manera lo podemos hacer mejor. Nos vamos a estrechar de la mano. Pero también necesito que con gallardía, con valor, reconozcamos que el departamento del César tiene avances. No lo decimos nosotros. Lo dicen especialmente los últimos indicadores, donde, repito, excepto el departamento del Atlántico mejora las cifras frente a nosotros en varios sectores. Tenemos un gran desafío, tenemos un gran reto. Necesitamos seguir consolidando el proyecto del César en marcha. Gracias infinitas a todos y a cada uno. Quiero extenderle una felicitación desde lo más profundo de mi corazón a cada una de las personas que participaron en el debate electoral conmigo. A esas mujeres valiosas, a todas, a Claudia, a Alexandra, a Katia, a Zurelis. Tuve la oportunidad de compartir con ellas y de cada una recuerdo anécdotas y consideraciones posibles a partir de su humanidad. Mi invitación es a dejar a un lado los colores políticos y asumir que cada una de nosotras guarden el corazón unos grandes deseos para que este territorio crezca y siga siendo gigante. Quiero hacer desde aquí una invitación pública para que nos sentemos ustedes y yo y tengamos la gran oportunidad de asumir unos puntos de acuerdos en los que ustedes también se sientan representadas en lo que será nuestro Plan de Desarrollo 2024-2027. Gracias infinitas a Dios, a mi familia por esperarme, a este gran grupo político que sigue demostrando de qué estamos hechos. Gracias a cada uno de los cesarenses que estuvieron para nosotros. Felicitaciones a los nuevos alcaldes del Departamento del Cesar. Aquí estaremos para ustedes, para ayudarlos a ser gobierno, desde el gobierno departamental, pero también tocando la puerta del gobierno nacional. Quiero enviarle también un saludo muy especial al presidente de la República. Espero que lo que siga sea que el señor presidente convoque a los gobernadores electos del país para que tengamos la oportunidad de escucharnos. En la medida, señor presidente, en que a las regiones y a los departamentos nos vaya bien, a usted le va a ir bien. Aquí encontrará una mujer con toda la capacidad de trabajo, con todo el deseo de ayudarle a sacar adelante sus grandes metas y sus grandes sueños por el Departamento del Cesar. Y a mis paisanos, porque dejé de ser sandiegana, tengo que decírselos, en este momento soy una mujer absolutamente cesarense. Amo mi territorio, viví cada una de esas experiencias con fervor, me traje de cada uno de nuestros pueblos un pedazo de ellos y espero en los próximos cuatro años poder recompensar con inversión pública, con inversión justa de los recursos, con una buena distribución del gasto público, todo eso que ustedes han hecho por mí. Por primera vez el departamento tiene una gobernadora por elección popular. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.